Mucha expectativa porque este martes inaugurarán el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1, anteriormente conocido como El Infiernito. El Ministerio de Gobernación entregará las nuevas instalaciones del Centro de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, anteriormente conocido como El Infiernito, al presidente Bernardo Arevalo, este martes 5 de noviembre. Así lo anunció el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo. Detalló que el mandatario viajara al lugar para supervisar los trabajos solicitados. El presidente se trasladará al Centro de Máxima Seguridad Renovación 1, anteriormente conocido como El Infiernito. Una cárcel que desde hace mucho tiempo, lejos de ser una cárcel de máxima seguridad, pasó a ser una universidad del crimen. El máximo aislamiento de los reos de alta peligrosidad fue una promesa de campaña del presidente Arevalo y hoy, junto al equipo del Ministerio de Gobernación, se está convirtiendo en una realidad. La cárcel de máxima seguridad estaba programada para ser entregada el 15 de octubre. Sin embargo, las autoridades no especificaron por qué se atrasó, pero sí explicaron que tendrá espacios moderados en bartolinas, circuitos de cámaras, monitoreo y puertas bajo control del centro. El Infiernito era una cárcel que fue intervenida para hacer cambios estructurales, cambios que demuestran que con voluntad y honestidad es posible poner un alto a las estructuras criminales que por años han causado tanto dolor a las familias guatemaltecas. Mañana, Renovación 1 será entregada al presidente de la República como una cárcel de máxima seguridad. Añadió que el objetivo es garantizar que estos espacios cumplan su propósito, la privación de libertad efectiva y la reducción de privilegios que a su criterio antes gozaban los reclusos.